Sí, buenos días. Señoras y señores, muy buenos días, muchas gracias por vuestra presencia. Os pido que, por favor, que pongamos los móviles en silencio y hoy os voy a dar una exclusiva. Hoy tienes mejor tiempo en Burgos que en Valladolid, que para mí es la primera vez que me ocurre en los 26 años que tenemos la revista. Así que no sé si hay cambio climático, no lo hay, pero hoy da gusto venir aquí, allí hemos dejado una niebla que, vamos, eso parecía invernalia. Bueno, para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajiga, soy director de la revista Castilla y León Económica y hoy tengo el honor de presentar la jornada Fondos Europeos, Oportunidades para las Empresas de Castilla y León a través de los nuevos programas del ICES, organizado por nuestra revista con el patrocinio de CaixaBank, a quien agradezco su colaboración. Y también quiero dar las gracias a Isabel Clavero, directora territorial del ICES en Castilla y León, por su implicación para organizar este evento. Tanto a Isabel como a mí nos gusta traer gente de Madrid, que venga a Castilla y León, que venga a las provincias y que nos cuenten un poco la visión que tienen desde la capital del Reino de España. Para los amigos tuiteros que estáis en la sala os comunico que el hashtag de la jornada es almohadilla, hashtag fondos europeos, CIL22, lo tenemos ahí escrito, pues alguno se anima a tuitear. En esta jornada vamos a tratar un tema de gran interés, pues la esperanza por la elevada inversión de los fondos europeos Next Generation se está viniendo abajo como un sufle con el paso del tiempo. Como han denunciado los empresarios sectores tan estratégicos para Castilla y León como el agroalimentario y la automoción, los PERTE están muy alejados de la realidad empresarial y las bases reguladoras plantean la presentación de proyectos de una gran complejidad con unos requerimientos enrevesados. Y como han advertido también empresarios de prestigio, dos años después de las ayudas prometidas, los PERTE no actúan como un incentivo a la inversión, sino todo lo contrario, son un efecto disuasorio que ha frenado las inversiones. Y sobre este tema os voy a dar una primicia, ya es la segunda, la primera la del tiempo y la segunda primicia en el sondeo empresarial que publicaremos en el número de enero de la revista, que es un sondeo que publicamos todos los años y que sale publicado a principios de año, más del 70% de los empresarios encuestados afirma que los fondos Next Generation de la Unión Europea no se reparten, ni de forma eficiente ni con transparencia. Por eso, creo que es importante que conozcamos los nuevos programas del ICES para que las empresas puedan acceder a esos fondos europeos. De paso, quiero felicitar a los responsables del ICES que nos acompañan en este acto porque justo el pasado lunes se celebró el acto de su 40 aniversario. Sin lugar a dudas, en estas cuatro décadas, el ICES ha sido un organismo clave para contribuir a la competitividad de la economía española a través de la internacionalización. Hoy, para inaugurar la jornada, contamos con la presencia de Javier Martínez Viela, director del Centro de Empresas de CaixaBank en Burgos y en Soria. Javier, cuando quieras. Gracias. Gracias. Buenos días. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia a este acto organizado por Castilla y León Económica que nos va a permitir conocer de la mano de Elisa Carbonell, directora general de internacionalización de la empresa DICEX España, el punto de situación de los fondos europeos y las oportunidades que estos ofrecen a las empresas de nuestra región. Elisa, a quien agradezco también su presencia hoy en nuestra ciudad, nos aportará sin duda guías para el futuro, desde su amplia experiencia profesional en el asesoramiento técnico, legislativo y financiero, muy focalizada siempre en el sector exterior. Permítanme poner de manifiesto algunos datos que contextualizan el peso de la actividad económica exterior en Castilla y León y particularmente en Burgos. Las exportaciones en nuestra comunidad autónoma alcanzaron los 8.500 millones de euros en los siete primeros meses de 2022. El 25% de los mismos, más de 2.100 millones, correspondieron a la provincia de Burgos. Las importaciones sumaron 7.800 millones de euros en el mismo periodo, por lo que la tasa de cobertura, la que mide el ratio exportaciones e importaciones, se situó en el 108%. Este dato, la tasa de cobertura por encima de 100, permite evidenciar la capacidad exportadora actual de nuestra comunidad. En el año 2000, sin embargo, partíamos de un 98% y fue incrementándose hasta llegar a un 128 en 2016 o un 119 en 2019. Esta balanza comercial positiva nos permite diferenciarnos de la economía española en su conjunto, todavía netamente importadora. No obstante, en este 2022, el volumen de las exportaciones de Castilla y León descendió un 4,4%. Por el contrario, en Burgos subió un 2,4% y mantuvo su tasa de cobertura por encima del 120. El fuerte peso que la industria automovilística tiene en nuestra región explicaría esta situación. La diversificación productiva en la empresa Industrias Burgalesas explicarían los buenos datos, tanto históricos como coyunturales, de nuestra provincia. Geográficamente, nuestro mercado principal, Castilla y León, sigue siendo el europeo, 78% en 2022, aunque su peso ha disminuido casi 12 puntos en los últimos 20 años, en beneficio de otras áreas geográficas como Asia y América del Norte, con volúmenes y pesos crecientes año tras año y con necesidades, por tanto, distintas y más complejas en cuanto entran en juego monedas distintas al euro y prácticas y usos comerciales que implican mayor asesoramiento. Burgos está a la cabeza en capilaridad industrial en la región. La diversificación sectorial de la que antes hablábamos, junto con su visión emprendedora y de búsqueda de nuevos mercados donde crecer, así como la capacidad de gestión de sus empresarios y directivos, nos permiten ser optimistas en el futuro próximo, aun cuando este siglo XXI está siendo generoso en acontecimientos excepcionales. Una crisis financiera y económica prolongada iniciada en 2008, una pandemia sanitaria sin precedentes y una reacción inflacionaria brusca grabada por conflictos bélicos nos están obligando a adaptaciones constantes en procesos productivos y prioridades estratégicas. Los fondos NextGen de la Unión Europea surgieron como una iniciativa dinamizadora, potenciadora e incluso originadora de dichos cambios, aun cuando, como bien decía Alberto, todavía está por ver sus resultados concretos y a ello queremos dedicar esta sesión. No quisiera terminar sin resaltar que desde CaixaBank Empresas queremos acompañar a nuestros clientes en sus proyectos y necesidades, de manera sostenida en el tiempo, aunando liderazgo en el sector bancario español y humildad, fortaleza y múltiples capacidades con cercanía local, visión global y especialización y todo ello con el alma social que nos caracteriza como entidad. Sin más, y agradeciéndoles de nuevo su presencia y atención, cedo la palabra a Elisa Carbonell. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Castilla y León Económica, Alberto, por invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí. Mi padre era de Burgos, mis abuelos eran de Burgos, o sea que me siento un poquito en casa y ya le he dicho a Alberto que lo que quiera organizar, que cuente conmigo. Javier, muchísimas gracias también por esa presentación tan estupenda. Yo creo que lo más interesante, como decía al principio, es que contextualice un poco de unos datos y demás, pero que luego sobre todo me trasladéis vosotros a mí dudas, preguntas, comentarios y demás. Una de las cosas que creo que es importante y ahora entraré en el mundo ICEX y de los fondos y tal, es que sepáis que el ICEX sobre todo está aquí para escucharos y para ayudaros. No sé quién de vosotros conoce qué es el ICEX, qué hace el ICEX, cómo puede el ICEX apoyaros. ¿Lo conocéis? Bueno, voy a dar un breve repaso para que las cosas queden claras desde el principio. Bueno, pues como sabéis, algunos, el ICEX es la institución pública que tiene como objetivo la internacionalización de la economía española y eso se consigue a través de dos vías. Por una parte, la atracción de inversión extranjera hacia España, que eso se lleva por Invest in Spain, y por otra parte, el acompañamiento de las empresas españolas en su actividad internacional, así sea exportadora o a través de las inversiones y su localización en otros mercados. Entonces, ¿qué creo que puede ofrecer el ICEX de gran valor añadido a las empresas que deciden aventurarse en el mundo internacional? Pues de alguna forma, Javier ya ha hablado un poquito de una de las principales, creo que ámbitos de ayuda, que es la inteligencia económica. Cuando una empresa decide exportar o decide invertir en un mercado, pues se enfrenta con la complejidad que hablaba Javier, de tipos de cambio, de usos y costumbres, de barreras arancelarias y no arancelarias, también cierta, cada vez mayor incertidumbre en los mercados internacionales, con estos capítulos muy disruptivos. Entonces, la inteligencia económica, el conocimiento de los mercados, el conocimiento de los usos, nos permite tomar decisiones más informadas, minimizar los costes que supone la internacionalización. Y para eso, el ICEX cuenta con una red de 103 oficinas comerciales sobre el terreno. No sé si alguno de vosotros ha podido o ha tenido la oportunidad de apalancarse en una oficina comercial. Al frente están consejeros económicos y comerciales que viven allí, que tienen un equipo allí y conocen muy bien los mercados. Y además ellos, además de producir una serie importante de documentación al respecto, pues también ofrecen servicios personalizados a las empresas que quieren exportar o asentarse en esos mercados. Pues oye, que tengo que ir a Colombia porque me interesa, por aquí había una empresa de morcillas, pues me interesa exportar morcillas a Colombia. Pues lo primero que te hace la Oficina Comercial de Bogotá es un estudio de mercado de las medidas fitosanitarias, las certificaciones, el etiquetado. Luego también te puede hacer toda una agenda de contactos, pues los principales importadores, los principales distribuidores, las cadenas de supermercados y demás, ¿no? Todo eso es inteligencia económica y servicios sobre el terreno que son valiosísimos, ¿vale? En segundo lugar, pues toda la promoción internacional, ¿no? Promoción internacional entendida en sentido amplio desde lo más tradicional que algunos de vosotros pues ya habréis podido experimentar como la asistencia a ferias internacionales con pabellones España donde cada vez damos más importancia a la imagen de las empresas que a la imagen del ICEX, es decir, esto es marca España, esto es foods and wines from Spain, fashion from Spain, technology from Spain, no es el ICEX que está aquí, ¿vale? Sois vosotras las empresas, la tecnología, los productos, misiones inversas, traemos siempre prescriptores, compradores, periodistas extranjeros de mercados interesantes a las ferias internacionales que se organizan en España, de muchos sectores y en muchas partes de España. Luego tenemos también eventos propios, tanto en Madrid como por el resto también de España y luego pues también algunos programas de inmersión, por ejemplo, del ecosistema emprendedor en plazas interesantes del mundo como puede ser Tel Aviv, Singapur, San Francisco, digo esto porque hoy justo se está celebrando aquí Startup OLE, que no sé si lo tenéis en el radar y justo un compañero mío ha venido para precisamente ayudar a todo el emprendimiento y demás, que sepáis que intentamos abarcar todo. Y luego también otro ámbito que yo creo que por ahí puedo interesar por algún proyecto que me han contado es el ámbito del trabajo de las oportunidades de negocio y la promoción en las instituciones financieras multilaterales. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático, Banco Africano, ellos contratan, o sea, dan dinero a países en vías de desarrollo para llevar a cabo proyectos y el ICEX lo que quiere es que las empresas españolas sean las adjudicatarias de esos proyectos, a través de asistencias técnicas, a través de eventos de puesta en común, de empresas del sector con los responsables de las instituciones financieras. Y luego también, que me preguntaba antes el periodista de la radio, también atacamos las nuevas tendencias, como no podía ser de otra manera, pues si el consumidor ahora cada vez está consumiendo más a través de plataformas online y marketplaces, pues el ICEX también ayuda y tiene un potente programa de asesoramiento, acompañamiento de las empresas que quieren dar ese salto al online como mecanismo y como canal de internacionalización. Y finalmente, y aunque es algo que no cae dentro de la dirección general que yo dirijo, pero que creo que es importantísimo y que muchas empresas nos trasladan como una dificultad, es el talento, la puesta a disposición de las empresas de talento formado en la internacionalización. Por una parte, tenemos programas de formación específicos orientados en la internacionalización, pero por otra, tenemos dos programas de becarios, de formación de becarios destinados a la internacionalización. Por ahí, alguien me decía de CaixaBank que una prima suya se va a Dubái, que ha hecho el máster del ICEX en internacionalización y ahora va un año de becario a una oficina comercial y luego la segunda fase que llaman ellos es un año de becario en una empresa española interesada en la internacionalización y con actividad internacional. Pues es un talento hiperformado que conoce todo esto que os acabo de contar de todos los instrumentos del ICEX en apoyo a la internacionalización de las empresas y que además pone el ICEX a disposición durante un año de la empresa que lo solicite y que haya un match con el candidato. Pero bueno, hay más talento que ahora voy a contar con el tema de los fondos europeos. Entonces, esta pequeña introducción un poco para hacer hincapié en que el ICEX es más que un gestor de fondos y un ayudas a las empresas que también y ahora lo vamos a ver pero que también damos servicios y servicios muy importantes y que a veces tienen más valor porque la financiación pues aquí tenemos a nuestro patrocinador que se llama por cierto, muchas gracias pero una empresa muchas veces se encuentra crédito a veces el mercado está más complicado pero muchas veces lo que no se encuentra tan fácilmente es conocimiento sobre el terreno y claves que pueden evitar unas pérdidas grandes en un proyecto internacional y también por supuesto la proximidad a las empresas gracias a Isabel está aquí directora regional tenemos una red de direcciones territoriales y provinciales pues para estar a vuestro lado al lado de las empresas pero también me gusta venir aunque esté aquí Isabel haciendo un gran un gran trabajo y bueno ya me meto con el con el con el tema de los fondos que este llevo pues desde septiembre viajando mucho por España también por el extranjero pero por España entonces he llamado este periplo mío España en la mochila entonces ahora me toca a Burgos y básicamente estos son los fondos europeos desde el punto de vista de la internacionalización yo no puedo hablar de PERTE no puedo hablar de fondos aquí para porque al final en el ICEX nos dedicamos a la internacionalización y son los fondos que estamos gestionando ahora mismo tampoco me voy a quedar solo en los fondos de recuperación porque es verdad que son los que ocupan todos los titulares pero pero hay más fondos y tenemos que aprovecharlos todos ¿vale? entonces voy a ir hablando un poco de lo que estamos haciendo con cada uno de los fondos y sobre todo ya que he hablado de los servicios que puede dar el ICEX de las ayudas directas a las empresas ¿vale? o sea lo supongo que lo que más interés despierta aunque yo creo que lo otro también tiene eso aquel ¿vale? ¿cómo canalizar los fondos europeos a las empresas? entonces lo dicho tenemos los fondos de recuperación que me voy a centrar en un proyecto sobre todo de talento de becarios que vamos a lanzar pero también tenemos los fondos FEDER ahora ya hay un nuevo marco de fondos FEDER y los fondos FEDER no podemos perderlos de vista son fondos que han sido claves para España en los últimos años y seguirán siéndolo y luego un fondo que ha pasado un poco desapercibido que es el fondo de adaptación al Brexit ¿vale? pasado desapercibido porque se aprobó el año pasado cuando ya el Brexit había quedado superado por el COVID y demás pero ahí está y vamos a hacer cositas ¿vale? entonces pues voy a basarme pero por ser concreta en tres instrumentos muy concretos relacionados con cada uno de estos fondos también si queréis esperar al final para hacer las preguntas bien y si no me podéis interrumpir no pasa nada que somos pocos y yo estoy aquí para contestar vuestras dudas bueno pues el ICES Brexit vamos a ver como sabéis en enero del 2020 se produce la salida oficial ya del Reino Unido de la Unión Europea como consecuencia el Reino Unido tiene que plantear una nueva unas nuevas normas de relacionamiento económico y comercial con los países de la Unión Europea ya el acervo comunitario va a dejar poco a poco de estar de tener validez en el Reino Unido y por lo tanto tenemos que replantear unas nuevas unas nuevas normas entonces con el objeto de contrarrestar las consecuencias económicas bueno sociales territoriales y medioambientales esto es lo que pone en el reglamento de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea se aprueba por la Comisión Europea unos fondos que llaman Reserva Reserva Bar que básicamente tienen pues eso por objetivo ayudar a empresas y sectores a digamos asumir el choque que supone en sus exportaciones y en su empleo y demás la salida del Reino Unido ¿vale? Entonces en el ICEX estamos haciendo muchas muchas iniciativas en este sentido iniciativas más de promoción de sectores la agroindustria los vinos la ingeniería la moda y demás pero también vamos a sacar unas ayudas directas para empresas afectadas por el Brexit ¿vale? Entonces para compensar pues los gastos sobrevenidos ¿vale? que hayan tenido que asumir como consecuencia de este proceso y que queden incluidos dentro dentro del artículo de la Reserva ¿cómo hemos empezado? ¿cómo hemos diseñado este Real Decreto? que por cierto está ya en tramitación ya hemos recibido el informe de Hacienda pues yo buisful thinking a lo mejor pero ojalá podamos lo tengamos aprobado antes de final de año y podamos convocar las ayudas para principios del año que viene ¿vale? pero lo que hemos hecho ha sido lanzar una encuesta a las a las empresas exportadoras más de mil empresas pues para ver cómo les ha afectado el Brexit ¿qué mercados consideran que son alternativos al Reino Unido y qué actuaciones creen que debemos de hacer para ayudarles a superar mejor o adaptarse mejor a las nuevas condiciones entonces la verdad es que la tasa de respuesta a esta encuesta fue del doble de la cualquier encuesta que lanza el ICEX lo cual nos da nos da un poco una idea del interés que hay y hemos hecho un montón de instrumentos acorde con esas con eso que nos han contado las empresas que necesitan pero esto son las ayudas individuales a las empresas ¿vale? ¿y qué va a ser? bueno pues van a ser para empresas constituidas legalmente en España y trabajadores autónomos que hayan estado perjudicadas por la salida del Reino Unido lo que vamos a hacer es un informe tipo porque aquí también lo que intentamos es disminuir el papeleo que ya sé que cada vez que hay que solicitar una ayuda el papeleo es tremeundo nosotros tenemos luego que certificar ese papeleo o sea que también para nosotros lo es entonces lo que vamos a hacer es un informe tipo en el que de forma fácil podáis justificar ¿vale? que sois empresa afectada por el Brexit de distintas maneras porque lo fácil es decir es que me han reducido las exportaciones pero yo no creo que eso sea verídico porque a lo mejor las exportaciones se te han mantenido pero lo que se te ha reducido es el margen de beneficio ¿vale? o has tenido que incrementar tus gastos en asesorías jurídicas en dedicar a una persona solo para entender los nuevos trámites en frontera y demás entonces bueno va a ser eso pero sí que es verdad que esto son para empresas afectadas por el Brexit por el reglamento de la Unión Europea ¿vale? la subvención queremos que sea del 75% de los gastos considerados como susceptibles de subvención y un apoyo máximo de 200.000 euros ¿vale? ¿por qué vamos tan fuerte? si puedo decirlo porque normalmente bueno pues porque creemos que hay muchos gastos derivados del Brexit que no son elegibles por el reglamento de mínimis por el reglamento de ayudas de Estado al comercio internacional porque son todos normalmente pues eso nuevas barreras arancelarias temas logísticos y demás entonces como probablemente haya habido otros gastos pues vamos a intentar ayudaros el 75% de esos otros gastos que sí que son elegibles ¿vale? para realmente tener un impacto lo bueno que tenemos con estas ayudas es que hemos justificado que no tengan que ser por concurrencia competitiva no sé si estáis familiarizados con la ley general de subvenciones pero va a ser un first in first out con lo cual vamos a poder ir haciéndolo de manera rápida ¿vale? bueno gastos subvencionables pues van a ser los nuevos costes de exportación al Reino Unido pues el registro del IVA que hay nuevo costes de asesoramiento etiquetado empaquetado certificación y demás gastos de consolidación en el Reino Unido pues ha habido empresas que lo que han hecho ha sido abrir ahí una oficina de representación para estar más sobre el terreno bueno pues todos esos gastos previos y también gastos de promoción van a ser elegibles y son elegibles de manera retroactiva desde el 1 de enero del 2020 que es cuando se produce la salida del Reino Unido ¿vale? entonces hasta el 31 de diciembre del 2023 que es el periodo del reglamento de la Unión Europea ¿vale? entonces eso es la duración del programa lo que os decía ¿vale? y hasta aquí el tema Brexit no sé si queréis alguna cuestión más estamos haciendo un montón de campañas y un montón de eventos más sectoriales esto es ayuda a la empresa pero por sectores también estamos haciendo ¿vale? hemos estado haciendo temas de foods and wines en el Reino Unido y también en Estados Unidos como mercado alternativo lo mismo con otros sectores como la moda y demás hemos estado fomentando también el comercio online hacia el Reino Unido y hacia mercados alternativos en plataformas mundiales o sea que pero estos son las ayudas siguiente instrumento que tenemos pendiente de sacar que también sacaremos a principios del año que viene para gastos del 2022 ¿vale? este va a ser con fondos FEDER pero va a ser parte de fondos FEDER y parte de fondos propios del ICEX y os voy a decir porque va a ser para pymes pero también para empresas que no califiquen como pymes en la Unión Europea es decir ya empresas grandes ¿por qué? porque consideramos que en estos y por eso se llama localiza consideramos que en este contexto de incertidumbre de cambios de reacciones más proteccionistas que se están produciendo las empresas muchas veces necesitan estar próximas al terreno y necesitan tener un pie en ese terreno y entonces lo que vamos a hacer con este instrumento va a ser ayudar a esa localización y ¿quiénes son las empresas que se localizan? pues algunas pymes valientes sí pero normalmente serán unas empresas ya con mayor tamaño ¿vale? entonces el localiza va a apoyar la implementación y consolidación de la presencia de las empresas españolas en los mercados con excepción de los mercados de miembros de la Unión Europea y el Reino Unido pero porque el Reino Unido ya teníamos el Brexit ¿vale? simplemente como digo es susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuando la empresa que lo solicite sea pyme pero también vamos a ir más allá ¿vale? esto es y perdonad se llama localiza 2.0 porque tuvimos un localiza 1.0 y hemos hecho un análisis de cómo salió y hemos escuchado a las empresas y hay empresas de tamaño mediano que nos han dicho oye a mí esto me hubiera venido fenomenal y resulta que nos habéis dejado fuera oye pues sacamos una segunda versión y os metemos ¿vale? por eso digo que os queremos escuchar y que dentro de la medida de lo que podemos pues sí que reaccionamos ¿vale? de nuevo ayuda individual a las empresas aquí sí que habrá concurrencia competitiva con lo cual vamos a solicitar pues una estrategia de internacionalización de localización un business plan y demás ¿vale? en pymes y grandes empresas constituidas legalmente en España que cumplan los requisitos indicados en la convocatoria ¿vale? no será necesaria la constitución de filial o sucursal en destino con cierta presencia nos vale incluso también hay una parte solo de promoción ¿vale? la subvención será del 50% los gastos considerados como susceptibles de subvención y un apoyo máximo de 50.000 euros ¿vale? la empresa podrá presentar hasta un máximo de tres proyectos y serán 50.000 por proyecto ¿ok? o sea porque bueno nos parece que si un proyecto es en Estados Unidos y otro proyecto es en tal pues con 50.000 no vas muy lejos ¿no? esto por cierto está también pensado para la localización en mercados tan interesantes ahora como el norte de América donde hay planes por ejemplo de infraestructuras potentes y donde tienes que tener sí o sí una presencia para poder contratar y demás allí ¿no? Estados Unidos me refiero ¿vale? lo que decía concurrencia competitiva tres criterios viabilidad del proyecto plan de negocio calidad del proyecto y países a los que se dirige bueno pues esto nos permite un poco orientar ¿no? hacia donde dicho lo cual países a los que se dirige son puntos pero no necesariamente son descalificativos es decir oye pues mi país no está dentro de los prioritarios pero no por eso me quedo fuera bueno pues tengo menos puntos ¿vale? pero bueno tenemos estamos esto está todavía en cocinas así como el Real Decreto Brexit está ya en se está gestionando ya esto todavía esto todavía lo estamos diseñando y de hecho estuve en Bilbao hace un mes y algunos empresarios me trasladaron unas cosas que para ellos les parecía interesantísimo y muy importante y las vamos a incorporar ¿vale? o sea que cualquier comentario pues bienvenido de nuevo gastos de promoción gastos de defensa jurídica a la marga y homologación y gastos previos de constitución y primer establecimiento ¿vale? bueno el calendario vamos a dejarlo porque al final tenemos un poco de retraso porque tenemos muchos programas saliendo ¿vale? y voy por el tercer instrumento que este sí es del plan de recuperación y que este está centrado en el talento ¿vale? yo hablaba antes del programa de becas ICEX que es un programa que tiene pues si el lunes celebrábamos los 40 años del ICEX pues este programa tiene 45 o 47 o sea es uno de los principales columna vertebral y creo que es realmente una de las cosas que mejor hace el ICEX por la exportación y por las empresas internacionalizadas que es este estas becas ICEX que como decía tiene tres fases la primera es un MBA un máster además de excelencia luego es un año de prácticas en una oficina económica y comercial de esta red que digo que tenemos de 103 oficinas por el mundo y luego es un año de prácticas en una empresa esas prácticas en la empresa dependiendo del tamaño de la empresa el ICEX asume entre un 30 y un 70% del sueldo del becario ¿vale? hemos identificado algunos ámbitos en los que este programa no llega y que podemos aprovechar los fondos de recuperación para llenarlos ¿no? el primero es que estos becarios son licenciados ¿vale? pero muchas veces las empresas internacionalizadas a lo mejor no necesitan un licenciado a lo mejor con una formación profesional en algo muy específico pues les vale la segunda es que muchos de estos becarios se quedan finalmente en la matriz en España obviamente en las unidades de internacionalización y demás pero no es talento que luego se vaya a ir fuera entonces con esos dos elementos se ha diseñado el programa Vives ¿vale? el programa Vives que está financiado como digo por el plan de recuperación transformación y resiliencia tiene como objetivo pues dos mil prácticas a coste cero para la empresa ¿vale? de talento para la internacionalización el talento que no necesita tener una licenciatura es decir que basta con un FP bueno basta sino con un FP que cubre otras necesidades de la empresa muy bien y tiene que estar en destino ¿vale? el becario no puede quedarse en España sino que tiene que ir a destino a ver porque las prácticas de duración entre 6 y 12 meses pero prorrogable 24 meses o sea puedes estar hasta dos años con ese becario una empresa legalmente constituida con España con un proyecto de internacionalización entonces va a haber una plataforma en la que las empresas introduzcan la solicitud y los becarios los currículums y se producirá un matching ¿vale? jóvenes inscritos en el programa y como digo algunos ejemplos pues comercial de exportación analista de planificación logística especialista en e-commerce y logística que quizá no necesitan ser licenciados y con un máster sino que a lo mejor oye puede ser otro tipo de perfil perfectamente ¿vale? y aquí el ICEX cubre el 100% del coste del becario cubre el vuelo de ida y el vuelo de vuelta que bueno que es pero bueno anecdótico pero lo cubre vamos a decirlo y luego a través de la red de oficinas comerciales también se ayuda a las empresas a organizar todo el tema de visados y la llegada del becario al país de destino y luego para facilitarle el acceso a este programa a empresas que a lo mejor no tienen todavía presencia física ahí y que el becario no esté perdido en un mercado X pues hemos firmado convenios con grandes empresas españolas que están por el mundo de manera que ellos sí les alojarían en sus oficinas y entonces el becario tiene un sitio donde ir aunque no esté trabajando para esa empresa sino que esté trabajando para la pyme que lo ha mandado y también atrás de las oficinas comerciales un asesoramiento y un seguimiento del plan de formación porque los becarios tienen que tener un plan de formación ¿vale? Entonces bueno esto va a poder solicitarse a partir de enero del 2023 y muchas gracias y me pongo a vuestra disposición para lo que queráis preguntarme si os parece nada de trajetones estamos aquí en una reunión de empresarios podemos aprovechar la presencia aquí de Elisa para hacerle alguna pregunta si os pido que os identifiquéis y digáis vuestro nombre apellido y el nombre de la empresa así que si tenéis alguna pregunta ahí hay un micrófono sí yo conozco yo conozco nuestra página de ITES que me parece que es muy buena yo creo que lo único efecto que veo es que la mayoría de las empresas no lo conoce porque muchas veces sobre todo la pequeña y media empresa y la empresa al final tiene su propio departamento de exportación de la gente exterior y no necesita la ayuda de ITES pero nosotros tenemos esos clientes que normalmente nos hacen muchas llamadas yo tengo una marcha de mercancía fuera de la economía europea y eso va a sobre todo de los mejores de exportación como un ejemplo a China y Corea y digo bueno si pudieras hacer esto primero tienes que organizar mi estudio y los intento dirigir aquí sobre todo a Laura que tienes aquí una persona y que siempre todas las consultas que les hemos hecho nos han dado conversaciones muy rápidas y nos han funcionado y entonces como la mayoría de las empresas son pequeñas al final dicen si yo no tengo coste para mandar a una persona voy a ir a Feria pero hace un momento voy a ir a Feria y solicita a la oficina como te he dicho en Corea y Sao pero son cuatro o cinco personas que son trabajando en la empresa bastante bien con el día a día y no tienen entonces a mí me parece que este que dice que se ha acabado las 15 días es un acepto para todas todas dicen yo quisiera ir a Feria pero no tengo capacidad económica para llegar a la fecha subestima con ese coste creo que creo que lo que me parece que se vayan esa gente joven aquí a hacer la fecha y a esas cosas y yo sí conseguiría que cada vez me utilicé llegar más a la fecha porque es la que anda y a nosotros a mí me maneja muchísimo como la gente de la donna es necesaria y yo te puedo asesorar una o dos veces pero al final no puedo dedicar a una persona para que esté contigo porque no ven que va a salir muy caro y no le vas a poder trabajar entonces de verdad intentar seguir con esa en nuestra psicología porque la gente la pequeña entonces sobre todo mi profil la pequeña empresa que tiene a salir trabajadores porque es a ellos en el día a día trabajando que hace igual y no tiene personal para pero también en el día esas empresas tienen el miedo a salir todavía la respuesta a mi fuera y el problema del dinero entonces si con esa gente para que es la causa de la guerra pues bueno no es un problema que no es un problema Tienes otros problemas pero vale pero sí Y luego que no tenga miedo que se asesora bastante bien y que es un problema que se asesor que se asesor en el mundo a la hora de los certificados las colocaciones que estés autorizado sobre todo en el mundo cármico para seguir en la gente que se asesor a la hora de la situación Bueno Mira muchísimas gracias por tu intervención creo que el Vives bien vamos por el buen camino eso está fenomenal llegar a las pymes llegar a todas las empresas es una preocupación y claro Isabel y Elena llegan también donde llegan porque tienen el equipo que tienen pero es verdad que dentro de los planes de recuperación una parte tampoco muy importante pero sí que se va a dedicar en el ICEX tanto a toda la digitalización de la casa y por cierto la web del ICEX la vamos a mejorar bastante porque ahora es un poco muy poco user friendly o sea hay tanta información que uno se pierde entonces queremos intentar y esto tampoco depende de mí pero bueno queremos intentar hacer una especie de Netflix de ICEX es decir cuéntanos qué cosas te interesan y nosotros ya te vamos a ir poniendo en la web que te sale lo que creemos que te puede interesar y por otra parte para dar apoyo a las DT vamos a sacar un programa de consultores el APM que llegue a donde nosotros porque es que somos somos pocos o sea de verdad entonces que llegue a todo el tejido de micropymes de pymes y tal y que les cuente que estamos en el ICEX y que les hagan un autodiagnóstico porque muchas veces yo estoy todo el día hablando con empresas no saben ni por dónde empezar entonces dices bueno bueno vamos a ver puedes empezar tenemos un teléfono que es la entrada única que nosotros le llamamos ventanilla global o ventana global pero es que no deja de ser la ventanilla de entrada al ICEX y a partir de ahí se te abre todo un escenario y todo un tal un menú de instrumentos que uno no sabe tampoco a veces qué elegir entonces vamos a hacer un autodiagnóstico con inteligencia artificial es decir tu tipología de empresa el tipo de servicio o el tipo de bien que exportas y tu experiencia exportadora yo creo que tienes que empezar por Francia o por Portugal y luego ya de ahí ya daremos el salto a mercados más lejanos más complicados entonces esto todo es un proyecto que existe antes hablaban de los fondos de recuperación y aquí me estoy metiendo probablemente en un charco pero es que lo tengo que decir ¿vale? cuando estamos destinando el dinero a algo disruptivo a algo realmente revolucionario y que cambia hasta que sientas las bases legales a través de las cuales puedes ya empezar a ejecutar pues se tarda ¿vale? si se trata de hacer más carreteras pues estamos hartos de hacer carreteras y eso se ejecuta muy rápido pero si de lo que se trata es de cambiar pues eso la forma que el ICEX puede llegar a otras empresas la forma que el ICEX presenta la información a través de inteligencia artificial con lo que a ti te interesa tal y cual eso es transformador el talento el vives eso es transformador entonces el real decreto los pliegos que hay que sacar el tal y el cual para llevar eso a cabo pues es una preparación previa que lleva su tiempo pero que luego te permite hacer proyectos y financiar proyectos realmente transformadores ¿vale? sin querer yo hablo de lo que conozco que es el ICEX sin querer meterme en PERTES y demás pero esa es la filosofía creo del plan de recuperación no vamos a seguir haciendo lo mismo sino que tenemos una oportunidad de utilizar estos fondos para realmente dar un empujón a la economía española la competitividad y prepararnos para el futuro ¿no? o sea que igual hay el retraso quizá viene también por eso porque vamos primero a sentar bien las bases y tal ¿vale? pero muchas gracias creo que hay otra pregunta pero la pregunta es nosotros todos estamos aquí y tenemos que haber bajadores de grupos fuera de nuestra sociedad las dos universidades están saben el conocimiento de estos fondos de este libre porque podemos poner mucho talento que salen muchas universidades en estas empresas que dicen en cualquier empresa fuera pues mi compañera que es otra directora general que lleva el proyecto Vives y toda la parte de talento del ICEX pues sé que está igual que yo con su mochila visitando todas las universidades todos los colegios profesionales total y luego también visitando todas las oficinas comerciales para coordinar todo esto yo supongo que sí le trasladaré tu consulta en cualquier caso ya no la universidad a ver yo aquí si yo tuviera una empresa que la he tenido pues si yo tuviera una empresa y quiero internacionalizarme me busco a la persona y le digo ven vamos a meternos tú y yo en esta plataforma tú como talento yo como tal y nos encontramos en la plataforma y te vienes conmigo a China o a la India o donde sea pero desde luego las universidades estamos todo el día con videoconferencias con charlas con no sé qué o sea a lo mejor la próxima vez que me invitéis a venir a Burgos pues me voy también a la universidad y hablo de esto o sea desde luego pero efectivamente yo creo que es increíble cuando hablas con empresas que han usado ICEX y todo lo que ICEX puede aportar y yo me gustaría que fueran más embajadores de ICEX también junto con otros empresarios porque al final no hay mejor publicidad que el boca a boca y que alguien le haya ido bien o no pero sí, sí yo preguntaré pero estoy segura que las universidades de toda España han estado convocadas a reuniones para poner en su conocimiento este programa Muy bien ¿alguna pregunta más? Ah ¿Quieres hacer una pregunta Isabel? No También puede Sí, sí yo que no te pregunte todo el mundo Buenos días a todos Soy secretario de la Universidad de la Universidad de la Universidad desde la Universidad con el comentario de la Universidad de la Universidad también de la Universidad era solamente por comentar que efectivamente todas las universidades y presentes están informadas sobre este programa Vives desde hace ya unos meses Tampoco no está una infusión así digamos muy intensa porque hasta llegamos a la plataforma entonces no hemos querido contar en agosto no tiene ningún sentido y estamos ya iniciando la comunicación a empresas es verdad que no tenemos una comunicación masiva porque no todas las empresas están en condiciones de utilizar este servicio pero desde luego las universidades y los centros de la Universidad también vamos un poco por la parte y es verdad que somos un equipo de 10 personas de mayoría de ellos o 4 aquí en Google 4 6 y llegamos donde llegamos pero bueno intentamos acercarnos mucho a las pines y sobre todo en la parte de iniciación este programa que es con la comunicación de Lisa de ARIEM de acercarnos a los consultores a las pines y a empresas que no se han internacionalizadas porque no saben nada más disculpa Patricio identifícate yo te conozco pero y yo también la he conocido claro no hay más conocido pues bueno yo soy la primera de las infraestructuras curiosa y estamos en temas internacionales y tenemos un proyecto de la en ese proyecto de la en ese proyecto saludar nuestro amigo de la Murillo y y en ese proyecto de la Torca de Cade es muchas empresas y muchas empresas hemos puesto conocimientos de la asociación de las empresas de la industria alimentaria y lo que necesitamos que finalmente pudiéramos de haber costo llegar a más empresas porque es un sitio por fin de decirlo y ya nosotros llegamos trabajando cinco años hemos hecho todo ese paso del encierro y me he hablado con Isabel y Isabel dice no 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 a ver a ver o sea yo de lo poco que conozco y así tirándome un poco a la piscina pero tu proyecto está en Perú me has dicho ¿verdad? ah vale pues en Perú tenemos una oficina económica y comercial con un consejero tú le puedes pedir un listado de empresas españolas del sector que a ti te interesa que estén ahí y les puedes contactar oye ¿por qué no os venís aquí? estáis agrupados tenemos estos servicios y tal luego tenemos que las publicitamos porque todo es absolutamente transparente y las convocatorias se publicitan en la web y todos podéis poneros vuestras alarmas para oye sale esta convocatoria esta otra de las vives de las becas ICEX y de todo lo que hacemos tenemos una cantidad de ferias del sector que a ti te interesa donde el ICEX va tanto con pabellón como con misión como con tal pues a lo mejor aunque no sea de tu sector te puedes apuntar a esa feria para hacer networking con las empresas del sector que sabes que van a ferias porque les interesa internacionalizarse es decir quizá nosotros no hacemos ese matching entre empresas españolas pero si ponemos o sea si generamos las condiciones en nuestros eventos propios en nuestras ferias y tal para que eso se haga eso por ejemplo es muy importante en todo el ámbito del emprendimiento que tienes las universidades los fondos de inversión las empresas que haces innovación abierta y las startups pues si eso no se une pues te queda algo desbalazado entonces nuestros eventos de promoción suelen ser siempre primero en torno a una oportunidad de negocio concreta la que sea oye que es que vuelvo siempre a Bogotá pero como estuve ahí de consejera económica y comercial pues me sé los ejemplos mucho mejor entonces siempre los uso el metro de Bogotá el metro de Bogotá es una oportunidad de negocio pues hacemos un evento de infraestructuras con la alcaldesa con el BID que es el que financió con tal sobre el metro de Bogotá pero van muchas empresas tanto ingenierías como constructoras como de material rodante como de tal y entre ellas también se generan uniones y se generan estratégicos y de tal entonces utiliza mi consejo a ti y a todos es utilizar los eventos ICEX también para tener acceso a empresas con un perfil exportador y de un sector que os interese ¿vale? es y luego el becario claro el becario muy bien lo que ya no sé si es el becario Vives lo que te interesa o un becario ICEX que se sabe todo esto y que a lo mejor aunque te cueste un poquito más pueda ser más rentable para tu proyecto no sé ¿sigamos una pregunta más? ¿no? ¿no? para que lo que sea no me gusta es que no me gusta lo que sea yo me voy a usar por ejemplo por ejemplo el mismo que no presentado ese proyecto aquí a todos que están para que suban al proyecto es un proyecto de la industria agroalimentaria pero es un proyecto también de los de la industria agroalimentaria es de tierras es que denuncias que no veo y me dice que es el proyecto pero eso también perdóname es que eso también lo hacemos eso es un servicio personalizado eso es llamar a la oficina comercial y decir vamos a ver necesito que me organices un evento para agrupar a empresas españolas o a lo mejor chilenas pero de este sector para que se vengan a mitad y te lo organizan o sea es que nosotros tenemos lo que pasa es que a mí me han invitado quiero decir que te hubiera gustado presentar tu proyecto y a otro a lo mejor también y a mí me hubiera encantado escucharlo que no digo que no pero 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 para eso el ICEX tiene los instrumentos precisamente apoyo para para las necesidades específicas de cada una de las empresas se llama servicios personalizados que eso es lo que hablaba también y oye y mira a lo mejor es lo que hay que hacer que es o sea que que nos ponemos a vuestra disposición y si no lo tenemos nos lo inventamos no no si si perfecto muy bien pues muchas gracias no sé si alguien más tiene una pregunta más quieres hacer hola buenos días mi nombre es Ana Lucia soy la directora gerente de la revisión de la revisión y quería preguntar específicamente varias empresas normalmente pequeñas que son las colaboradoras de servicios avanzados como ingeniería o servicios digitales que precisan apoyos de cooperación técnica y comercial básicamente en esos países que no precisan una serie porque están prestando los servicios de forma digital ¿pueden acoger esas tasas ayudas? Es un primer lugar en esa prueba querría saber si tenéis si la idea de servicios como algunos otros de ustedes que están planteando servicios también que necesitan ese tipo de acuerdos o de cooperación de empresas espera déjame a la primera pregunta y luego me vuelves a hacer las ofertas si no me pierdo perdón que me he levantado hoy a las seis y media de la mañana normalmente tengo más capacidad a ver la primera sí la condición digamos básica es que seas empresa constituida en España ¿vale? luego hay algunos que son pymes medio pymes no sé qué tal pero ni el localiza ni el brexit ni el vives exigen que tengas presencia física en el país ¿vale? una es para ayudarte a tenerla pero no te exige que la tengas el brexit tampoco y el vives de hecho entendemos que hay empresas que no necesariamente necesitan tener empresa física y lo que hacemos es que al becario imagínate tu empresa tiene un becario en no sé no voy a decir Bogotá en Perú pues a lo mejor hay un telefónica o una caixa que están ahí que te dicen no pues que se vengan a mis oficinas que yo le pongo aquí una mesita con un ordenador y listo ¿vale? siguiente pregunta ¿pero los acuerdos de cooperación técnica con una empresa española pero tú estás exportando servicios eso es exportación eso es estrategia internacionalización cabe perfectamente cada vez más estamos haciendo hincapié en la exportación de servicios de servicios educativos de servicios de ingeniería de servicios tecnológicos o sea cada vez más la segunda pregunta era ¿hacia qué puntos es coordinados con otras redes que presentan este tipo de servicios de acciones que están especializadas específicamente en la población técnica de la demanda o de la información por ejemplo ¿la red de la traición o alguna otra red en la que participan en esas redes o la organización no pues nosotros solemos participar en esas redes y también tenemos acuerdos con todos los ICEX de las comunidades autónomas o sea, sí, estamos lo lleva a la otra dirección general que es de cooperación institucional o sí, sí, estamos con ellos siempre vamos Muy bien ¿alguna pregunta más? ¿ahí? por alusiones Muy buenos días soy Rafael González doctor general de la administración económica de la conocida de Burgos dar las gracias a que se va y a que se va en la economía porque ayuda a las empresas que se llevan en especiales de Burgos a seguir creciendo y a la salida es lo que tenemos y el tema de aquí es dos posibilidades una el problema que se encuentra en las empresas sobre todo las pequeñas es la burocracia así que os animo desde aquí a eso intentar mejorarlo porque muchas veces complica y genera un sobreesfuerzo humano y a veces económico creo que menos de interés de verdad en las locales os animo nosotros estamos generices es una pasada Laura Elisa María Isabel ayudan nos ayudan estamos presentes tanto nacional como internacionalmente lo dejo ahí gracias muchas gracias gracias a ti ojo ojalá soy muy faño de la bolsilla de Burgos o sea que pues no sé si alguna pregunta más bueno pues oye muchísimas gracias por vuestro tiempo por venir a escucharme ojalá que estos productos os sirvan y que se los contéis a más empresas para que cada vez tengamos más llegada y más impacto ¿vale? muchísimas gracias muchas gracias Elisa por tu intervención y que la verdad es que estas alabanzas que habéis tenido de Lices no estaba preparado ha sido espontáneo quiere decir que estéis haciendo bien las cosas y bueno agradecer también al resto del personal de Lices que está ahí con nosotros también a vosotros a empresarios directivos que nos habéis acompañado en esta jornada que habéis buscado un web como estas agendas y como no a CaixaBank por patrocinar esta jornada porque sin ellos este evento no se podría realizar muchas gracias y bueno ya sabéis que tenéis al personal de Lices para cualquier duda correos electrónicos su página web y entonces pues que es un instituto de exportación que está totalmente abierto a las empresas muchas gracias aplausos aplausos